¡Uff! ¡Dios mío! ¡Oops! ¡Que está grabando! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Noticias sobre Videojuegos. Episodio número... no me acuerdo la verdad para que no me engañar. Vamos a bajar un poco la huesca. Así está muy bien, creo yo. Así está perfecto. Vamos a soltar los gatos. Bueno chicos, bienvenidos a otro episodio más. Episodio creo que número 5, número 4, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, chicos, este vídeo es un poco especial. Vamos a hablar del E3, chicos. Ya sabéis, la conferencia de videojuegos más bonita, más buena, más grande, más de todo. Que se resume pues en Los Ángeles, chicos. Todas las compañías de videojuegos hablan de su juego. Obviamente, viva la redundancia, por favor. En esa conferencia, en ese festival, en esa feria, por así decirlo, ¿vale? Y nada, chicos. Ya tenemos muchísimas cosas del E3. Ya tenemos horario de todas las conferencias. Obviamente, importante, chicos, importante. Sony no participa en la conferencia de este año del E3 de 2019. Por cierto, se celebra en Estados Unidos, Los Ángeles. Y bueno, pues la fecha de la conferencia es previa. Que antes de la feria, por así decirlo, hay unas conferencias previas. Que no sé cuáles son. Pero bueno, son los días del 9 al 11 de junio, ¿vale? Y luego del 11 de junio al 13 de junio. O sea, dura 11, 12 y 13. Tres días, ¿vale, chicos? Es la feria del E3. Así que bueno, pues la gente que vaya, a mí me encantaría ir. Pero es muy difícil ir para allá. Tienes que tener o contactos o tener mucho dinero. Cosa que de las dos cosas no tengo ni una. Pero bueno, ¿qué se le va a decir? Joder, voy a llorar ahora mismo. Díete, qué maravilla, hombre. Es broma. Pero bueno, chicos, lo dicho. Desde el 11 al 13 de junio. Donde va a salir la conferencia, obviamente, del E3. Los cuales, bueno, pues ya se saben mucho los horarios. El tema, obviamente, estos horarios que voy a decir son horarios españoles, ¿vale? Ya vosotros cambiáis en internet por Google. Esa en Google te dice de todo en un momento, ¿vale? Y así que bueno, cosas importantes. Ya lo he dicho que, bueno, pues Sony y PlayStation no acudirá este año al E3. Una de las noticias muy importantes. La cual lo dijo hace tiempo, lo dejo creo que a principio de año. De que, bueno, pues puso un comunicado de que no iba a participar. Supongo que harán ellos mismos una conferencia aparte. Donde lanzarán sus títulos. Obviamente, The Latos App 2. Dios mío de mi vida. Y sacará y dirán muchos más juegos, ¿vale? Que van a sacar. Obviamente tengo que hacer otra noticia sobre videojuegos. Para lo que queda de año, desde a 29 de abril que estamos, desde 2019 a el 31 del 12 del 2019. Quiero hacer todo el listado de videojuegos que va a lanzar PlayStation. Obviamente, ese listado de videojuegos, pues nada, va a ser bastante extenso. Hay títulos que no se saben de qué va a ir. Solamente os diré el título y la fecha, ¿vale? Así que bueno, chicos, empezamos con noticias sobre videojuegos. Bueno, chicos, lo dicho, horario peninsular, como he dicho, ¿vale? Para que lo sepáis todo el mundo, yo vivo en España, yo soy de España, vivo en Andalucía, Sevilla, más céntrico, imposible. Y bueno, pues lo dicho, chicos, que os voy a decir, obviamente, las conferencias, ¿vale? Electronic Arts, ¿vale? Electronic Arts, o como queráis decirlo, del 9 al 11 de junio, evento de EA Play, ¿vale? Un evento que supongo que será, básicamente no habrá mucha conferencia. Sinceramente, pienso yo que será como otros años que era para que juegue a sus productos nuevos que saquen, a esas alfas o betas, como queráis llamarlo, ¿vale? Y bueno, nada, poquita cosa. Luego, Ubisoft, 10 de junio a las 10 de la noche, hora española, como te estoy diciendo, hora española. Ubisoft, ¿qué puede traer Ubisoft? Pues la verdad, no tengo ni mucha idea de qué puede traer este a Ubisoft, la verdad, porque con esta Assassin's Creed Odyssey, que para mí ha sido una puta copia de Assassin's Creed Origin, no me espero mucho, a no ser que le den una pausa, una pequeña pausa a este, no sé, a esta compañía, aunque bueno, supongo que sacará otros títulos, obviamente, los cuales, pues no sé, estaría bastante chulo. Es importante, la verdad, molaría un montonazo que sacasen otros títulos, aparte de Assassin's Creed, o que se renueven un poco. Con qué decirlo, que Assassin's Creed Syndicate, creo que era lo que sale de la catedral de Notre Dame, ¿vale? Que hace poco salió ardiendo, pues parece que se han aumentado las compras y las ventas de ese juego, de Assassin's Creed, en muchísimas, muchísimas miles de unidades, la verdad, que bueno, pues mira, dentro de lo que cabe, bastante guay. Y aparte, bueno, pues lo dicho que, bueno, pues mola, ¿no? Hay que decirlo que mola bastante, la verdad. Pero bueno, Microsoft, 9 de junio a las 10 de la noche, otra vez, a las 10 de la noche, 9 de junio, Ubisoft era el 10. Pues nada, Microsoft, 9 de junio a las 10 de la noche. ¿Qué va a sacar Microsoft? Obviamente va a sacar muchos títulos y obviamente van a hablar seguramente de la nueva generación de consolas, que ya hace poco, en la anterior noticia sobre videojuegos, nuestro amigo PlayStation, ya, bueno, Sony, en este caso, dijo que ya ha sacado, han dicho el tema de hardware, que por cierto, no dije el precio en el anterior, que no se me olvidó, pero más o menos ronda los 400 dólares, ¿vale? Más o menos ronda ese precio. Normal, como siempre, como todas las consolas, la verdad, menos mal que tampoco se están subiendo mucho, porque si no, como suban mucho el precio, la gente no lo va a comprar, básicamente. Pero bueno, bueno, si la gente sí lo compra, porque si tiene dinero, la compra, está claro. Pero bueno, Microsoft, ¿qué van a hablar? Seguramente lo más importante es la nueva generación de consolas y algún título así que tengan pendiente o que tengan títulos suyos comprometidos, que a lo mejor sean bonitos, ¿vale? Y bueno, obviamente, Bethesda, madre mía, Bethesda, siempre, en teoría, siempre que veo el E3, chicos, siempre que veo el E3 de cada año, el 2018, 2017, llevo ya viéndole el E3 durante 3, 4 años más o menos, siempre espero mucho de Bethesda, siempre espero mucho de Bethesda, pero al final, luego, como que siempre me defrauda. Vale, coño, esa era la palabra que quería, me defrauda, chicos. ¿Por qué? Porque no sé, tío, espero como que juegos muy tochos suyos, espero juegos muy buenos, pero bueno, este año, es decir que sí, que este año creo que va a ser el año de Bethesda, tiene pendiente 3 juegos, uno de ellos Doom, como ya lo dije, Reg 2 y el otro era, creo que un Wolfstein, ¿vale? Otra nueva entrega de la saga Wolfstein, que bueno, pues mira, vamos a verlo, a ver qué tal se da esos 3 juegos y la verdad que tengo mucha gana. Fallout 76, pintaba muy bien Fallout 76, pero ha habido una puta cagada por parte de ellos, la verdad, me esperaba mucho más, sinceramente, me esperaba mucho más y al final, nada de nada. Bueno, 10 de junio a las 2 y media de la mañana, ¿vale, chicos? 10 de junio, perdón, a las 2 y media de la mañana. Siempre Bethesda, siempre es muy tarde, tío. Ya sabéis que, bueno, por ejemplo, aquí son las 2 y media de la mañana, pero allí son, yo que sé, a lo mejor son las 10 de la noche o más temprano, ¿sabes? Que, bueno, el cambio de horario son, creo que 6 horas, 7 horas hacia atrás, ¿sabes? Es un poco paranoia, pero bueno, es la putada. Pero bueno, siempre intento verlo, aunque sea después de resubirlo, lo intento ver siempre para enterarme de las cosas que has dicho y tal. El año pasado me defraudó, sinceramente, por el hecho de que siempre estaba hablando de Skyrim, 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 Skyrim en realidad virtual, Skyrim en Nintendo Switch, las ventas de Skyrim, no sé qué, no sé cuánto, y un poquito de Fallout 76. Ok, ya está, ahí hablo, ahí se quedó, yo me quedé súper pillado, que si habían vendido tantas copias de no sé qué, que si esto, que sí, compañero, que me parece muy bien, pero saca juegos, compañero, que es lo que queremos, que saquéis puto juego para que nosotros lo podamos jugar, por favor, del mío de mi vida, del amor hermoso. Pero bueno, siguiente, chicos, Nintendo, por confirmar, Nintendo todavía no ha dicho nada, como ya sabéis, tampoco Nintendo, tampoco es que me espero bastante, sinceramente, mucho, no me lo espero mucho, la verdad, porque Nintendo es lo típico, Sota, Caballo y Rey, ¿sabes? Lo mismo de siempre es juegos de Nintendo de, por ejemplo, Mario y Luigi, Mario Bros. Yoshi, su puta madre Nintendo, tío, pesados sois compañeros, hacer otros putos juegos, aunque vale, pongan los mismos personajes, pero tío, no siempre plataformeo a full, ¿sabes? Que están chulos, es decirlo, que están chulos, molan, son divertidos, son coloridos, mola, pero llega un momento en que cansa, compañeros, cansa, la verdad es que cansa muchísimo, pero bueno, ya cada uno que, a ver, que yo también soy muy fan de Nintendo, me gusta mucho Nintendo, de chicos solamente jugaba a Nintendo, que es que decirlo, jugaba mucho a Super Mario, a Yoshi, Donkey Kong, a Warrior, a Luigi, Mario, madre mía, jugaba un montonazo de juegos así, pero llega un momento en que, hombre, quieres cambiar un poco, quieres, yo que sé, jugar a otros tipos de juegos, que sea de Nintendo, pero que sea de otros tipos de juegos, ¿sabes? Que es lo importante, pero bueno, PC Gaming Show, chicos, este evento que, bueno, tampoco es mucho, sinceramente nunca lo veo, porque, bueno, es un show con ordenadores gaming que se ponen a jugar a juegos, supongo que creo que habrá torneos o algo de eso, no sé cómo lo van a hacer este año, lo vi el año pasado un poquito, tampoco me puse a mirarlo mucho, es el 10 de junio a las 7 de la tarde, ¿vale? Debería haber cambiado, tío, Betesca antes y el PC Gaming Show este, pues, más tarde, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así que nada, PC Gaming Show, la gente juega con unos ordenadores súper potentes y se ponen a jugar a juegos y tal, ese rollo, ¿verdad? Tampoco es que me llame mucha atención. Square Enix, chicos, 11 de junio a las 3 de la mañana, Square Enix, si no me equivoco, corregirme, si no me equivoco, por favor, en los comentarios, creo que era la compañía que hizo Final Fantasy, creo, si no me equivoco, creo, creo que era esa. Así que bueno, pues, 11 de junio a las 3 de la mañana, hora española, obviamente, Square Enix, Final Fantasy, yo lo jugué por primera vez en la PlayStation 1, si no me equivoco, y bueno, era un juego que era por turno, ¿sabes? Tú empezabas, después el otro te golpeabas, cosas así, mi hermano jugaba mucho, yo no jugaba porque no me llenaba mucho, no me llamaba mucha atención y eso por turno, la verdad, el único juego por turno que he jugado ha sido Pokémon y es el que más le echa ahora, la verdad, pero los demás no le echa mucho, mucho tiempo, sinceramente. Bueno, Devolver Digital, por confirmar, no han dicho todavía fechas, tendrán que cuadrarse con las fechas de por ahí, supongo, obviamente os pondré una, ¿vale? Os pondré una imagen de todos los horarios para que sepáis vuestro país, por ejemplo, con Canarias, Argentina, Uruguay, Colombia, ¿sabes? Para que todo el mundo tenga más o menos algo para que tenga referencia y si queréis verlo, obviamente, ¿vale? Me gustaría hacer un directo viendo el E3, pero obviamente para eso no me tienen que dar una clave y todo ese rollo y no creo que me puedan dar y así comentar un directo, lo que pasa es que con mi inglés que tengo, que no tengo apenas inglés, por así decirlo, para quedar más o menos bien, pues no podría traducir lo que están diciendo en ese momento, así que bueno, pues nada, yo siempre lo veo, por si acaso queréis saber, siempre lo veo en el canal de Alex el Capo, ¿vale? Que es el que retransmite siempre el E3, ¿vale? De todos los años y bueno, pues siempre estoy yo por ahí viéndolo de mientras, ¿vale? El Limited Rank Game, 10 de junio a las 9 de la noche, Limited Rank Game, no tengo ni puñetera idea de qué carajo es esto, la verdad porque no me suena para nada, la verdad vamos a verlo aquí en directo, ¿vale? Sin como el vídeo, como que nos quiera la cosa, ¿vale? No me suena para nada este juego, vale, son juegos por lo que veo, ah bueno, vale, 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 el Jack 3, vale, ok, ok, vale, ya sé cuál es, ok, vale, ya está. Pues nada, el juego famoso que es Jack 3, ¿vale? El juego este de un chavalí que tiene como un animal, que no sé qué animal es, sinceramente, pero bueno, lo he dicho, vale, eh, normal, yo tampoco me, no sé, tampoco me espero mucho, yo lo que siempre me espero son los más tochos, por así decirlo, Microsoft, Betesda, Ubisoft y... y Electronic Art, es que Electronic Art siempre es lo mismo, ¿sabes? Es siempre lo mismo, es NBA 2K, 19 en este caso, o 2K20, FIFA 20, NFL creo que era, o NHL, juegos de deporte, obviamente, y me molaría, me molaría, sinceramente, que sacasen un UFC, la verdad, ¿por qué no? Me encantan los juegos de pelea, en este caso los de artes marciales, mixtas, me encantan mucho y molaría un montonazo de que sacasen, la verdad, que es un juego de pelea, bueno, vamos a ver qué pasa, la verdad. Y bueno chicos, el último, Sony este año no asistirá de 3, pero se desconoce si realizará una transmisión online, o sea, eh, que bueno, que ya sabéis que a lo mejor por su parte realizarán una transmisión, el cual todo el mundo podrá ver en la conferencia de Sony, en este caso, que bueno, yo sinceramente de Sony espero mucho, porque van a traer muchos juegos nuevos, los cuales en el próximo, eh, noticias sobre videojuegos hablaré de los títulos que va a sacar Sony este año, a lo largo de este año, chicos, ¿vale? Importante. El que más espero, con más ilusión, con más pavor, con más hype, ya sabéis cuál es, ¿no? The Latos Up, chicos, 2, la parte 2, con esa... ¡Ay, Dios mío! De verdad, tengo muchas ganas, tengo muchísimas ganas de jugar ese juego, por favor, tiene que ser una auténtica gozada. Y bueno, por cierto, hace nada ya salió Days Gone, el cual ha tenido, mmm... bueno, ha tenido malas críticas, eh, es decirlo, que ha tenido malas críticas, parece ser que ahora le han metido nuevos parches al juego, hace poquito, de... de que vaya mejor, que vaya más fluido el juego. Tengo que jugarlo, nunca lo he jugado, nunca lo... lo he visto en vídeo, pero nunca lo he jugado, así que tendré que jugarlo y probarlo, por lo menos dar mis primeras impresiones. A ver si mi amigo Chuse cuando termine de jugarlo y se lo pase y me lo preste y lo jugamos en directo, obviamente. Depende, si me gusta lo sigo jugando, si no me gusta, pues lo dejaré, ¿vale? Así que bueno, chicos, nada, de aquí nada más por mi parte sobre el E3, eh, os voy a dar un par de noticias que, bueno, pues yo creo que están bastante interesantes, una de ellas, creo solamente. Eh, Moya, ya sabéis, Moya, la desarrolladora de Minecraft, ¿vale? Ha donado 100.000 dólares a una ONG para llevar agua a todo el mundo. Me parece, sinceramente, muy, muy bien hecho por Moya, la verdad, una empresa que ya sabéis que en Minecraft, que bueno, Minecraft lo conoce hasta, vamos, hasta Jesucristo también lo conoce, ¿sabéis, chavales? Y bueno, pues nada, la verdad que me parece muy, muy buena iniciativa, me encantaría que muchas empresas, en este caso, lo hiciesen, obviamente, ¿vale? Con esta donación estiman que podrá llevar agua a 3.300 personas, agua potable, obviamente, son las que se puede beber, ¿sabéis? Y la verdad que, sinceramente, pues nada, me parece una... me encantaría, me encantaría, sinceramente, que hiciesen muchas empresas así, que tienen mucho dinero, por ejemplo, Activision, que podría donar también, yo que sé, 100.000 dólares para ellos que son 100.000 dólares, ¿sabéis? Para mí es un mundo, obviamente, pero me parece muy, muy bien, la verdad. Y nada, pues chicos, nada, eso, nada más, espero que haya gustado, obviamente, que nada, muchísimas gracias a todos por que estáis aquí, un vídeo un poquito más largo, pero bueno, conferencia de L3, ya mismo, estamos a T29, queda muy poco, queda un mes y poquito más, la verdad, y nada, chicos, espero que os haya gustado, que votéis el vídeo y comentadme qué ha parecido, y nos vemos, por supuesto, en la próxima noticia sobre videojuegos. Adiós.